Hey, vos, Sprite, tiene algo que decirte. El amor te vuelve idiota. Es así, el bichito del amor te pica y automáticamente el sentido común desaparece. Perdés el miedo a expresar tus sentimientos y, lo que es peor, perdés la vergüenza. Te convertís en el embajador de arromanticismo. Porque en nombre del amor, haces lo que sea. Haces cosas idiotas. Cosas que no podés ver porque el amor es ciego. Sprite, las cosas como son.